Sola en una noche fría, sola contra el viento, sola por la vida Así me has dejado con la voz quebrada y el alma vacía Sola contemplando al mundo, que siguió girando sin parar su rumbo Mientras yo me siento aquí paralizada, envuelta en un segundo Sola, sola, sigue abierta aquella herida, voy desesperada buscando salida Sola, sola, convenciéndome a mí misma que debo olvidarte y rescatar mi vida Sola, sola Sola envuelta en tu indolencia, sola sin sentido en medio de tu ausencia Sin poder sacarme este sabor amargo de tu indiferencia Sola contemplando al mundo, que siguió girando sin parar su rumbo Mientras yo me siento aquí paralizada, envuelta en un segundo Sola, 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 sigue abierta aquella herida, voy desesperada buscando salida Sola, sola, convenciéndome a mí misma que debo olvidarte y rescatar mi vida Sola, 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 sola Eh, 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 eh